Una nueva aventura con Carlos y Cisar se presenta. Un villano con un poder jamás visto que tratará de eliminar a nuestros protagonistas, y un multiverso de Chips confirmado. Escúchenme bien idiotas, quiero ver a esos niños y a su abuelo muertos, y si no logran hacerlo en este año, yo mismo los eliminaré a ustedes. Ahora sí amigo, te encerré por mucho tiempo, ahora amigila todo lo que esté a tu paso. Buenas tardes. ¿Qué? No se supone que un dios supremo diga eso, pero bueno. Gracias.